Anticorrupción también está en el asunto. Está allá en Puerto Cortés. Ellos fueron invitados a participar y están ahí. Y que es lo último que ha posteado el Consejo Nacional Anticorrupción sobre este tema de estos hospitales. El primer Twitter dice El Consejo Nacional Anticorrupción En su labor de veeduría social tras el arribo de los supuestos dos hospitales móviles constató la reconstrucción de información al identificar inconsistencia por la duplicación en las facturas que INVEST H envió a aduanas. Y en un segundo tweet de manera preocupante externamos al pueblo hondureño que el manifiesto remitido del barco a aduanas establece un valor por 2.5 millones de dólares mientras que la factura de INVEST H es de 7.5 millones de dólares. Aquí está justamente la incongruencia y estamos hablando de 5 millones de dólares de diferencia. Y ahí está la pregunta ¿Dónde está el dinero? Honduras lo exige. Así es. ¿Dónde está el dinero? En un comunicado también el CNA más temprano había pedido a todas las autoridades competentes que investiguen y aplican la justicia les extienden un enérgico llamado para realizar procedimientos con independencia y no con pauta política partidaria pues la plaga de corruptos tomando decisiones nos está dejando sin futuro señalaron en un comunicado. 6 de la mañana con 32 minutos Vámonos La ministra Oya no contesta, ¿no? Aquí le voy a volver a marcar La ministra Alba Consuelo Flores Sería bueno obvio conocer cuál es su versión del tema porque necesidad porque en la nota también observo que habla de construcción también Sí, o sea que se analizara ambas vías aunque da las especificaciones de lo que quieren en torno a la compra